¡Buenas noches! ¡Buenasera! ¿Cómo te llamas? ¡Sono Mattia! ¿Y qué vienes a hacer? ¡Voré proporvi una experiencia sin estética! ¿Sin estética? O sea, fea. Cuando quieras. ¡Qué curiosidad! Cristo, tú que controlas un poco... Sin estética quiere decirse que es sin estética. No, es la capacidad de asociar colores con sonidos, por ejemplo. Eso es la sinestesia. Today, at the show, they will hear the drawing and see the music. Vamos a verlo. ¡Hola! Cuidado, cuidado, cuidado lo que está haciendo. Es que mola, porque es que lo hace como a ritmo y todo. ¿Está dibujando con la máquina de escribir? ¡Ah! Espera, 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 espera. Está dibujando. Está dibujando. Parece un perfil, ¿no? Ceja, ojos, nariz. Ahí está. Y señalando a bloco, diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tiene la manita larga, manita larga. No, no, muy mal. Me arrepiento de mi equis. Es que eso no lo había visto. ¡Cómo mola! La verdad es que el tío ha hecho un número al pie de la letra. Tú has utilizado una máquina de escribir que sirve para eso, para escribir. La has utilizado para dibujar. Y además, mientras tanto, ibas haciendo un ritmo que iba al ritmo de la música. Esa triple, te diría, habilidad configura un talento absolutamente único. Gracias. Matías, que me he calentado. Me he calentado. Para mí es un sí esta noche. Para mí, por supuesto que es un sí. Para mí es un no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no capito, esto no. Creo que ya esto, ya lo hemos visto, es insuperable. ¿Me lo puedo quedar? Claro. Para mí es un sí. Te ha gustado este vídeo de audiciones, pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.